A ver, esta está grabando también, ¿eh? A ver si sale algo guapo. Bueno, va, qué coño va. ¿La otra la ha grabado? La otra, sí. Ah, qué bien, qué bien. La superla, que ha jugado bien. Voy a mirar a ver si mañana algo las edito. Sí, a ver si la subo, estío. Digo, no la he grabado desde el primer segundo. He empezado al minuto, más o menos. Pero como ha sido buena, pues mira, vale la pena. Se ha grabado toda la mierda de Sudafrici. Aparte que ha sido mi mejor partida en Igualada, creo, que he hecho nunca. Con seis muertos. Bien, bien. Yo tengo en Igualada, mi récord son trece, me parece. Que son, sí. A ver, tiene que salir de aquí. Aquí arriba. Mierda, tío. Voy yo. Baja, drone. Un drone menos. Uy, ¿el otro? Alguien te echa para arriba, ¿eh? Habíamos dicho. Dos drones. Voy a coger y yo me quedo arriba ya. Unrailer, te quedas arriba. Otro, otro. Yo me quedo arriba, yo me quedo arriba. Tres drones. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, no nos disparemos. Vale, voy a cerrar. Hay que chapar esto de aquí también. Por debajo. Hostia, que porro más feo, loco. Vamos para allá. Vale, voy al fondo a poner las barreras. La puerta. Esta de aquí. Yo me he cargado tres drones, ¿vosotros? Ninguno. Ninguno. Yo uno. Vale, Adis, te... Bueno, si te dejo esa abierta. Cierro aquí. Mierda. Se ha colado. Mierda, se ha escapado. Hijo de puta. Está al fondo, ¿eh? Sí, sí. ¿Alguno abajo no ha necesitado con cámara? Nada. Le he dado, le he dado, ¿eh? La bomba ha sido localizada por la 4. El copeta me la pone dura, tío. Un poquito. ¿Por dónde coño están? Por detrás, por la obra están. Ahí, el maté, creo que el fudo. Está ahí el... Estaba el Shadaks ahí. La Twitch. Me van a abrir arriba. ¡No, man! Se han matado. Se han matado entre ellos. Genial. Hay otro y otro. Hay otro. Bueno, claro. El que ha quedado vivo de los dos ha doblado a muerte. Toma. Toma, caray. Bueno, a ver. ¡Oh! Por la escalera ha quedado. Hay otro y otro. Buah, que tirado como ha dado, por Dios. ¡Lol! Mierda, no puedo. Mierda, me da tiempo. ¿Dónde está? Ahí, ya se ha asomado. No te asomes, tío. No te asomes, tío. Vale, vale, vale. Yo estoy cubriendo las puertas. ¿De la Twitch la has matado a alguien? Ah, me has matado a Twitch, tío. La Twitch es muy dura, eh. Cuidado, Trio. Tienes el drone ahí. El Zedex está aquí, eh. El Zedex está aquí, eh. Ahí enfrente. Ahí. Ahí está. ¡Qué joditos! Ah, mal por ti. Muy bueno, chicos, eh. ¡Oh, increíble! Tengo pines 30 y pico. Es de 40. Parece que son de Europa, esos, tío. ¿Y Lunatic? ¿Dónde vives, tío? Que tienes 50 de pines. Eh, en Inglaterra. ¡Buah! ¡Se nota! ¡No! ¿Qué le pasa a eso? ¿Qué ha pasado? ¡Lucha! ¡Buah, que se ha quedado! Ya verás tú. Que lo verse cae. ¡Buah! ¡Se me ha caído! ¡Se me ha caído, chavales! Joder, tío. Bueno, a ver si te puedo reconectar. ¡Joder, tío! Va, no pasa nada, no pasa nada. Venga, reconectase. No me dejas reconectar, tío. Vale, todo esto es coña, ¿no? No, no. No, no, se ha caído. ¡Qué mamones sois! Evidentemente de la coña, tío. Ahora abajo. No, la verdad es que ahora me va bien, ¿sabes? Igual, no sé. Tienen ellos a una... A una pro esta ahí, a FK a tope. Me voy a quitar la lentilla. ¿Está abajo, no? Sí, abajo, abajo. ¡Ay, me han pegado! Tiro. Bueno, si están abajo, pues con el fuse haré un par de cosas. ¿Quién está arriba, atrás? En la sala de... Cuidado, que hay una diluidora, ¿eh? En la escalera. En la escalera de la un poste. ¿Cómo lo hacen algunas que antes, por ejemplo, el que te ha matado con la escopeta? Que ha salido como saltando de la esquina. ¿Cómo lo hace eso? Pero hay que cuidar por ahí. Pero hay que cuidar por ahí, ¿eh? Jabato y over. ¿Cuál quiere decir un re-lar? ¡Hostia, sí, sí, sí! Están aquí, están aquí al lado. Espera, 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 espera. ¡Lol! Vale, uno baja. ¡Lol! ¡Fuera, fuera, baja! ¡Joder! Está a la derecha, está a la derecha. Podría haber entrado. Hay un agujarito, ¿eh? ¿Ober se ha caído de verdad o no es el tema? Detectado, detectado. ¡Joder! ¡Joder! Igual sí que se ha caído. ¿Qué sé, chico? Vale, ten cuidado por... ¿Lo he hecho o no? Jabato, ten cuidado por... Me estaba quitando la lentilla. Lo he dicho. Espérate, la quita de mi dron. Ten cuidado, un re-lar aquí. Un re-lar. Es que está bien. ¿Por qué es? A ver, vale. Pues... Puedes entrar. ¡Lol! ¿Te han instalar? Me han detectado dos. Ah, mierda. ¡Piticle! ¿Estáis los dos con los drones ahí? ¿Por aquí no había nada? Vale. ¿Es que me ha detectado? Hay una cámara aquí. Están mirando por la cámara, hacia arriba. ¡Fucking shit! Vale, a ver, entre A y B. Pues bajando por la escalera no hay nadie. Es que no se ve, tío. Espérate. Voy a romper, voy a romper ahí. Voy a... No está reforzado, ¿no? Voy a romper. Ahí yo... Arriba no hay nadie. Como ha pasado un dron. No hay nadie, pero ahí un Capcan. No. No, he encantado. No, ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado en la puerta esta. Abra, abra aquí arriba. Yo estoy buscando a ver si... Joder, tío. Pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿Desde dónde te ha matado? ¿Por la escalera? Por la escalera, no. ¿Por la escalera, no? Estaba en la puta. Tengo que tener cuidado a la espalda. Por detrás, a ver si viene alguien. Por detrás, ¿hay alguien? ¿No, verdad? La escalera no se ve nadie. ¿Hay algún sitio por el que aún pueda tirar un fusel? No, no hay nada. 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 Han perdido el Sedax. ¡Gol! Cuidado por detrás, por detrás os viene el mute. Ya he visto, ya. A tu izquierda, no note que te viene el mute. ¿Dónde? No, no, por ahí. ¿Por detrás? ¿Por la escalera o por dónde? Por tu izquierda, un real era. Por ahí, por la zona de vídeos estaba el mute. No sé lo que es la zona de vídeos, pero vale. Joder, el campanario, eso. ¿La sala de reuniones? Sí. Ahí, los grandes. Hostia, por aquí. Oh, por aquí puedo ver. Qué grande es este sitio. Ya, por aquí. Hay que coger el Sedax. El Sedax, ya. Sedax. No, no, tienes 30 segundos. Sí, tío. Hay que rusear, ¿eh? Sí, bueno, pero todo el tiempo llego por aquí. Vale. Vamos, pero... Está detrás. Yo diría que está tumbado detrás del escenario. Sí. Sí, sí, sí. Está girado totalmente cuando... Ah, mierda. ¿Cómo te ha matado a ti? ¿Estabas ahí también? Estaba entrando por la otra esquina. ¿Mira? Ah, lo verás. Te mata a ti. Y ahí, cuando he entrado... ¿Qué cabrón? Hombre. No, no pasa nada. No pasa nada. Tuturu tutururururuu. LORU Aquí ya no se deciros tío Que... El Vittorio es igual Pero... Me vuelve loco El Vittorio va venga Confidamos en ti si sale mal Todo pagan las culpas para él Vale, yo... Yo odio el Vittorio Es que este mapa en bombas es una puta mierda En realidad todos los mapas en bombas son una puta mierda Demasiado difícil defender Es lo más complicado las bombas Abro aquí eh, tengo cuidado Un drone fuera Hay una Hay que estoy en esta de aquí Y eso os pondría en la ventana Peque... Ese va a gusto Otro drone fuera Que... Una acá Tengo uno... Subo uno Tres fuera Y una aca para aca. ¿Quieres dejar de seguirme, puto drone? ¿De qué? ¡Vente! ¡La ventana! ¡Oop! Entran por aquí. Son labiniños. Es el escudito. Cuidado, eh. Está el escudo en la ventana, no tengo un C4. Bueno, yo. Pero voy a intentar pillar por detrás, a ver. ¿Pero en qué ventana? ¿La grande o la pequeñita que estaba medio derrotada? ¡Joder! Cuidado. Ha entrado, eh. Yo creo que a lo mejor no asomar. ¡Joder! ¡Joder, tío! ¡Uno menos! ¡Dome! ¡Ah! ¡Ah! ¡Joder! ¡Ah! ¡La puta As! ¡Me cago en Dios que me ha venido también! ¡Joder! ¡Oh, el qué?! ¿Adelante de la pared? ¡A la As, tío! Sí, me ha matado la As también a mí. ¡Ya si está todo loca! ¡Cuidado, eh! ¡Ober! Que por ahí por el fondo del pasillo... Tengo que ir a dormir en breve, eh. Ah, se han chapao una trampa, eh. Sí, sí, sí. Cuidado, jamato. Qué buena, buena, buena. Gol, buena. Cuidado. Vale, vale, vale. Arriba a la derecha. Está arriba, arriba a la derecha. Entra, entra, entra. Lo marco, lo marco. Lo tiré por detrás. Mátalo, mátalo. Qué buena. La ventana, la ventana. No, no te sumes, no te sumes. No, no, no. Quédate, quédate, quédate. Quédate, quédate, quédate. Yo creo que no me ha visto que lo mató. Entra, entra. Buena, buena, tío. Buena, buena, buena. 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 Muy buena esto. O no lo he visto, pero qué buena. Uff, es que he visto la oportunidad de hacerme esos dos antes. Y digo, a ver, a que allá que voy corriendo. Joder, hay dos de los de los equipos que tienen 32 de ping, por Dios. Son de... De viso. Duendes mágicos que viven dentro del servidor. Joder. Joder. Ah, con razón, mata tan con chavis. Y por cable. Y por cable. Es que es mucha ventaja, eh, lo de tener un pin de 40, 30. Que te doblen el pin es... Pfff. Dos milisegundos. Es que choles tú o que te cholena, tío. Qué, amor. No, no. Chicos, tú te ruedas y lo detén a mano. No, no, no. Lo hago frente alle d' yargorgan. No, no se tiene un jinx Sí, está en cocina. Voy a usar un drone arriba. Yo tengo un drone dentro de cocina ahora. A ver si no me lo ven. Están comunicando con escopetazos las dos bombas. Mi drone está en cocina debajo de la mesa aún. Ya me lo ha visto la Frost. Hay que limpiar torre. El mío sigue aquí dentro. Y el mío. Pues en la cocina lo primero es ir rompiendo la parte de fuera. Que estén mosqueados. Están por el pasillo cubriendo. Tiene que haber uno en la escalera. Entre A y B tienen agujeros en la pared para ver. ¡Ay! Me ha... coño, como hemos visto el drone. No lo movía. Me cago en todo. Ahora hay dos. ¡Ay! En el primer piso. Cuidado con ventanitas. Espera que te limpio el lunatic. ¡Vamos! Hay uno en baño. En baño donde está cocina. ¿Dónde estoy yo? Hay uno. No, no, no. En el otro baño. ¿Aquí? Sí, ahí. Ahí, a ver. Ah, no me dio tiempo. Marcarlo. ¿Dónde están las escalas? ¿Dónde están las escalas? Ah, vale. Están apuntando a la puerta. Bueno, a ver. Muy bueno, a ver. Ah, mira, claro. Este no se puede tirar. Ese era el que, en teoría, has visto, ¿no? No, no, no. Era el Capca. Vale, vale. Pues entonces, siga aquí. ¡Upp! Cuidado, que por esta puerta disparan, eh. Bueno, un Realer. Ha sido bueno. El tío me ha pasado de espaldas por delante. Es que había un tío en el baño, ¿ves dicho? En ese baño. Sí, sí, en este de ahí, sí. Un Realer. Sigue ahí. A ver, voy a ver, sí. Me ha roto el drone. ¿Está ahí? Sí, está ahí, está ahí. Acá... Ah, está en el baño, está en el pasillo. Está muy tocado. Vale, deja. Muy bueno. Se ha comido la flash, tío. Me han tirado, me han tirado. Pues nada. Muy bueno, chico. Me ha pasado. Mira, mira, mira. Gol. Pues nada. ¿Te ha sido rápida? Joder. It's me. Hello. It's me. You're looking for. Creo que al final me la he cargado con una granada. Sí. Vamos a cocinar, ¿no? Cocina, Thor. Uf, es que Torre planta en la esquina. No, no, calla. Eh, donde queráis, vamos a reventarles. Torre está jodido defender, tío. Torre es complicadilla, sí. Torre porque te abren la puerta de abajo y si no la cubre bien, tío. Torre te da un ataque. Se va todo en la caca, güey. Nada más entrar. Nada más entrar desde fuera te pueden plantar ahí, ya. Ya me la han echado antes. Hostia. Otro. Ha entrado otro. Uno, yo he roto uno. Dos. Tres. Yo he roto tres. Cuatro. Cuatro. Cinco. Vale, ya están, ¿no? Ya no hay drones. Voy a cerrar arriba. No, no, ya voy yo, ya voy yo. Bueno, vale, ya estás. A ver, aquí hay que cerrar, eh. Que no se olviden. Aquí, es que yo he puesto dos ya, no me han quedado más ya O sea, que hay que cerrar Tico segundos amigos, a los prisa ¿En serio que ya no tenemos más de fuerza? No, ya no tengo ¿Dónde es? Allí tío, ahí al fondo En A, al fondo Ya queda súper desprotegido eso Nos van a entrar por ahí como campeones Hostia, bueno, con una llave va bien No tiene escudito Yo, no me dio tiempo Me voy a poner aquí de donde antes No quería haber quedado aquí, pero bueno Mierda, un drone Ha salido Hay uno por aquí fuera Típico ¿Quién me ha cogido el escudo? Ah, el termito muerto Termito muerto Sí, el escudo tiene el Serax Termite muerto de lujo, vale, vale Pues esto ya está fácil Gua, venga, hombre Ah, vale Termite está muerto Hay que aguantar como campeones Hombre, donde Están mirando por la sala esa que tiene de la altura Y hay una escalera y en fin Mira, por el pasillo, por el pasillo hay dos Escucha, esa trampa que han quitado la A, eh Por el pasillo, por el pasillo, colegas ¿Qué pasó yo? El que está, eh, delante de A Vale, ya roto El que tenéis, aquí lo he chacado Allí hay un montón de peña Viene Blitz y viene Buck Alguien me des a la A porque tengo preparado un C4 Y voy a asomar a los colegas Madre mía Tengo ahí, está en el suelo de la izquierda Cuidado, cuidado Cuidado, de aquí los cazos de tan lejos, tío, no me dan Pero Nati, que están muy cerca Sí, sí, no te la cuesta tanto Por la juego yo Por aquí escudo Por aquí escudo Vale Sí, sí Vale, la atrámate, la atrámatea, díselo Toma, ahí dio escudo Que buena La atrampa, la atrampa esta, quítala, tío Qué buena, güey Nada, cuidao Cuidao, queda Blitz, nada, no, queda Buck Pues Buck, larga distancia, eh Creo que estaba, 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 está dentro de ello, está, está ahí dentro Lo he visto Venga, Lunatic, vamos Lo he visto, está ahí Ahí, 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 ahí Mátalo, mátalo He hecho tiba, creo No, vayas muchazas, eh, tío Ahí está La atrampa uno va, por lo menos 4-1, ganada, toma ya Yeah ¡Suscríbete!